Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pese a que los Pumas están prácticamente fuera de la liguilla, Antonio Mohamed, estratega del equipo que los va a enfrentar este fin de semana de Monterrey, no se fía de esta condición y califica como complicado el duelo de este fin de semana ante el equipo de Memo Vázquez. Por nosotros, nosotros tenemos que pensar en nosotros, nada más. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, después el destino dirá si es para nosotros. No nos queda otra a nosotros que ganar el partido. Después escucharemos, veremos televisión y veremos cómo salen los demás partidos. Pero si nosotros no ganamos, no sirve de nada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!